No, para nada. Uno no debe votar porque se va a pasar a la oposición o porque va a hacerle un favor a alguien. Aquí hay que deslindar claramente, señor Lúcar, que la votación a favor de la censura de Perú Libre se debe a la masacre que ha habido en Arequipa, al maltrato y a la contaminación ambiental de la cual nuestro Perú viene siendo víctima, entre otros temas que se van a argumentar en el Pleno. Así es, Nicolás, buenos días. Información en vivo desde Pasos Perdidos en el Congreso de la República y es que en estos momentos el vocero de la bancada Perú Libre, Gualdemar Cerrón, está brindando declaraciones. Recordemos que el Pleno ya va a empezar a sesionar y el primer punto en agenda va a ser sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Zenmache. Bien, entonces, Nicolás, en estos momentos el congresista Gualdemar Cerrón viene dando declaraciones a la prensa. Escuchemos lo que señala. Y el hecho de no haber podido capturar hasta ahora el entorno familiar. Ese es el término más, de repente, más fuerte que puede la población expresarse. La población ha votado por un cambio, por una lucha contra la corrupción. Y entonces, si no se deslinda ese tema dentro del breve tiempo posible, al final están diciendo que todos estamos involucrados en eso. Y nosotros no estamos en eso y estamos esperando la respuesta del presidente. Muchas gracias. Congresista, buenos días. Estamos en vivo para exitosas. Sabemos que Perú Libre ha pedido la renuncia al presidente Pedro Castillo. Si nos puede brindar detalles de esto, por favor. Se ha pedido la renuncia de su militancia de Perú Libre, no la renuncia, como algunos están diciendo, del presidente. No, no, no. Nosotros no estamos en contra de la democracia. Sí, se le ha hecho llegar un documento al señor presidente y estamos esperando la respuesta. Bien, estamos en estos momentos en vivo con Nicolás Lujar para que pueda conversar con usted. Nicolás, contigo está el congresista. El congresista cerró muy buenos días. ¿Significa esta... entiendo que ustedes van a votar a favor de la moción de censura contra Dimitris en Manche? ¿Significa esto que ustedes pasan a la oposición el día de hoy? No, para nada. Uno no debe votar porque se va a pasar a la oposición o porque va a hacerle un favor a alguien. Aquí hay que deslindar claramente, señor Lujar, que la votación a favor de la censura de Perú Libre se debe a la masacre que ha habido en Arequipa, al maltrato y a la contaminación ambiental de la cual nuestro Perú viene siendo víctima, entre otros temas que se van a argumentar en el Pleno. Ya, pero ¿qué responsabilidad puede tener Dimitris en Manche con respecto a la masacre que ha habido en Arequipa? O sea, ¿de qué manera el ministro termina siendo responsable? Hay personal que tenía el uniforme de la Policía Nacional. No me va a decir que no sabía este tema. Entonces hay que asumir esas responsabilidades como debe ser, como tal. Y si no, el Pleno votará pues en contra. ¿No significa la postura que ustedes están teniendo una represalia contra el presidente que está tomando distancia y ha sacado a varios ministros ligados a Perú Libre? ¿Cuál varios? No creo que a quién se refiere con varios. Me podría nombrar varios. A ver, ¿cuál es? Bueno, ha salido el ministro de Energía, ha salido el ministro de Agricultura, salió en su momento el ministro de Salud y vienen otros en camino congresistas. Pero los ministros son pues más de 15, más de 16, entonces acá cuando decimos varios estamos tergiversando la información. Y claramente se lo digo, no tiene nada que ver con la decisión que tiene el presidente de poner o sacar los ministros. Acá nos debemos a la población que nos ha elegido para representarlos y para tener un control político. Pero lo que significa, ustedes ya no van a ser parte del gobierno, ustedes no van a reclamar su derecho a tener ministros. No, pero fíjese, todos somos parte del gobierno. ¿Por qué no vamos a ser parte del gobierno? Bueno, el Congreso es parte del gobierno, no entiendo a qué se refiere. Me refiero al Ejecutivo, al Consejo de Ministros. El Ejecutivo siempre ha sido el Ejecutivo, el Consejo de Ministros siempre ha sido el Consejo de Ministros. El partido político está simplemente para un tema doctrinario, del ideario, lo que tiene que ver. Y vean ustedes que nosotros no estamos vinculados con muchos, lo han querido aparentar y decir, ah, acá se está manejando de otra manera, Perú Libre maneja a la presidencia, se está demostrando que no. Y la historia, efectivamente, es el cristal que nos permite la transparencia. ¿No es tampoco una reacción por los allanamientos producidos en relación a inmuebles pertenecientes a su hermano o personas vinculadas a su hermano Vladimir? No, porque ¿qué tiene que ver ese tema? Lo que sí nosotros estamos censurando es la persecución y la criminalización de partidos políticos, el OFAR, que nosotros estamos tratando de manera, pues, doctrinaria, teórica, ese tema. Nosotros no tenemos que sentirnos mal con un allanamiento. Lo que sí nos sentimos mal es cuando hay un allanamiento selectivo y continuo, que también es un abuso. Usted mismo reclamaría ese tema. Bueno, de lo mismo se quejaban en Fuerza Popular, ¿no? Pero si hay indicios, y no son pocos, de que haya, es decir, los dinámicos del centro, por ejemplo, es una investigación absolutamente razonable, al igual que otras que se están desarrollando, como la del Puente Comunero, ¿no? Es decir, es razonable en relación a esos procesos, a los que están vinculados directamente militares. Sí, me parece bien que hagan las investigaciones con el debido proceso. No hay nadie que se queja de eso. Entonces, está demostrado de que no es así. Usted mismo acaba de decirlo. No tiene nada que ver. Ya, pero ¿qué viene? O dinámicos, que siga como tiranos, que siga como quienes nos están inventando. A nosotros nos han inventado desde terroristas, lavadores, criminales, y a veces la prensa no nos defiende, porque ¿cuáles son los resultados de esa investigación hasta el momento? Yo le he retado al señor Arriola a que me presente las pruebas de terrorismo que decía tener. Hasta ahora no las trae. Ahora, ¿qué es lo que viene entonces de aquí para adelante? ¿Van a votar ustedes en el Congreso, en las votaciones clave como esta, de la censura al ministro Dimitri Senmanche, junto con Fuerza Popular y Renovación Popular? ¿No les incomoda esto? No, es que este vínculo lo está estableciendo usted y está engañando a los peruanos. ¿Pero por qué? Si es lo que usted mismo ha anunciado, ¿qué es lo que va a hacer? Le explico, lo que yo he dicho es que los votos en el Congreso nunca deben ser por temas de prebendas, ni negociaciones, ni alianzas. Debe ser porque cada bancada mantiene un criterio objetivo, un criterio original, auténtico, por encargo de las mayorías. Entonces, quienes se encargan de decir, ah, mira, han votado juntos, están aliados, es la mala prensa. Nosotros confiamos en ustedes y espero que no vuelvan a repetir ese tipo de insinuaciones que hacen daño a la democracia. Ahora, pero usted ha dicho hace unos minutos, y lo tenemos registrado, usted dio una declaración hace unos 15 minutos aproximadamente, usted ha dicho que Perú Libre pasa a una oposición propositiva y confirma que votará, en el momento de confirmar que votará a favor de la censura. Es correcto, es correcto. Nosotros vamos a hacer una oposición propositiva y hay que completar la información. O sea, deja de ser parte del gobierno. No, 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 no escuche la mitad. Yo he dicho vamos a hacer una oposición propositiva cuando no estamos de acuerdo con temas que afecten la gobernabilidad y la democracia. Hasta ahí es la información correcta. Entonces, no se trata de pasarse a hacer oposición por oposición, de obstruir a la democracia. No, pues, pero uno no puede ser congresista, parte del gobierno y de la oposición a la vez. O es de la oposición o es del gobierno. No puede tener un pie en cada lado. Le vuelvo a repetir, somos parte de la gobernabilidad. El Ejecutivo tiene su independencia. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿cómo van a votar ustedes entonces con respecto al informe de la Comisión de Fiscalización? Que considera que el presidente ha cometido delitos y que el presidente ha violado... A ver, vamos a leer el informe, vamos a escuchar el informe como debe ser y de buena fuente. No debe salir, pues, debajo de la mesa, sino debe salir objetivamente. Va a haber un debate en el pleno. Y yo creo que todos los medios de comunicación y todos debemos esperar los resultados de la votación. Porque crean zozobras, suspicacias y una serie de, a veces, situaciones no correctas en el país cuando adelantan. Es como a veces en el partido de fútbol, adelante y dicen, ¿usted cree que va a ganar? ¿Usted cree que va a perder? ¿Qué nos importa la creencia? Acá nos importan los hechos. Ahora, ¿por qué han expulsado ustedes al profesor Castillo de Perú Libre? Nadie lo ha expulsado. Usted está mal informado, señor Lúcar, ¿qué pasa? Me extraña usted que es un buen periodista y lo admiro. Nadie lo ha expulsado. Pero es la forma más elegante de decir, te expulso, te invito a que renuncies. O sea, eso es traducido a la forma elegante de decir, o sea, es como que estás en una fiesta y le dices, te invito a que te retires. Es decir, te estoy echando de la fiesta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Son decisiones partidarias. Claro, pero ¿cuál es la razón? Ahí tenemos un comunicado. Nosotros ustedes lo han leído, inclusive, y me están preguntando otra vez las razones. Por favor, lea, le voy a pasar a su señorita para que lo difunda, las razones fundamentales por las cuales dentro de ella. Ya, pero ¿y si el presidente no renuncia, qué van a hacer ustedes? Supongo que de acuerdo al estatuto se enmendará su conducta y apoyará el ideario de Perú Libre, las propuestas, el plan bicentenario y se mejorará la democracia. ¿Y si no? No es problema. ¿Y si no? Si no, no, pues. Porque, es decir... Éxitosa. Pero no, no, no entendí bien no qué. O sea, lo... O sea, ustedes le están diciendo váyase. ¿Para qué causas sobra la población? Ustedes le están diciendo váyase del partido. Eso traducido a la realidad cruzada. Eso es lo que usted está traduciendo. Eso es lo que usted está traduciendo para vender la noticia. Simplemente es un tema partidario donde a cualquier militante se le puede invitar y se acabó. Él va a seguir como presidente. Nosotros empezamos la presidencia. Ahora, ¿ustedes consideran que el presidente infringió la Constitución al no recibir a la Comisión de Fiscalización y declarar ante ella? También ya declaré en ese punto. Por eso le pregunto para que lo vuelva... Con tres puntos fundamentales. Primero le voy a decir, el presidente es personalísimo en sus decisiones, de acuerdo a su investidura. Él tendrá que explicar si atendió o no. Como congresista, me parece que debió recibir a la Comisión de Fiscalización o dar un horario para que lo reciba porque él se comprometió. Como peruano, personalmente, espero que cumpla su palabra. Es todo. Ahora, yo insisto en preguntarle, congresista, ¿qué viene de aquí para adelante? Es decir, está claro... O sea, si ustedes no se sienten cómodos con la manera como está gobernando Pedro Castillo, ¿no sería lo consecuente retirar a todos sus cuadros de las funciones gubernamentales? No sería lo coherente... No tenemos ningún cuadro, no nos preocupa. Hay gente que ha metido, está más preocupada que nosotros. El periodismo creo que está más preocupado por parte de ustedes. Fíjense, nosotros no tenemos ningún negocio, ninguna prebenda. Pueden, ellos, los profesionales que vienen a trabajar, vienen de acuerdo a la idoneidad. Personalmente, no hay ningún compromiso con ningún funcionario, ningún ministro. Todos pueden ser susceptibles de evaluación y también de recomendación. Así que, el suelo está parejo en ese sentido, señor Lúcar, y tenga la convicción de que Perú Libre es un partido que en aras de la transparencia seguirá trabajando como tal. Es decir, hoy, es claro, no hay ninguna posibilidad de un cambio. Ustedes son conscientes que su voto el día de hoy puede marcar la diferencia entre que se quede o se vaya el ministro Dimitris en manche. Cualquier voto siempre va a marcar la diferencia, pero siempre en cuando sea razonado, argumentado. No se trata de llevarnos por las pasiones o por lo que nos conviene. ¿Y cuántos son ustedes en este momento en la bancada congresista? Disculpe que le haga la pregunta, ¿no? Porque ha habido tanta variación en las últimas semanas. Son 16. ¿Son 16? Sí. ¿Y los 16 van a votar a favor de la censura Dimitris en manche? Claro. Ahora, ¿no tienen una decisión tomada por lo que dice con respecto al informe de la Comisión de Fiscalización? No, ese es otro tema. Eso se va a tomar en cuenta luego que argumente la Comisión, porque se merece todo el respeto. Y con respecto a la vacancia presidencial, que nuevamente... Nosotros no apoyamos ningún tipo de vacancia, porque el presidente ha sido elegido por cinco años y debemos ser respetuosos de la democracia. Eso está clarísimo en nosotros. O sea, ¿usted sí votaría por la censura a ministros, pero no por la vacancia presidencial? Claro, porque hay argumentos claros para censurar al ministro, pero no hay argumentos claros para vacar a un presidente. Por ejemplo, hace un momento usted me preguntaba si el presidente ha fracturado al no contestar, ¿no? Quienes están fracturando la Constitución son los que no respetan el artículo 117. El presidente puede ser investigado, pero que termine su periodo y luego se verá si lo acusan o no lo acusan. ¿Por qué se están adelantando? Hay que ser democrático, hay que respetar la democracia. Ahora, con respecto al tema, me sorprendió y yo quisiera que aclare si son ciertas estas declaraciones. Yo no las escuché, las leí. De que a usted le parecía bien que el congresista Nano García atendiera las sesiones del Congreso desde la playa. ¿A usted le parece bien? Por eso se lo pregunto. Esa es otra falsedad de quienes ponen a la mitad. Yo lo que dije es que la semifresencialidad, la virtualidad está aprobada. Cualquier congresista puede participar en el lugar donde se encuentre. No hay un alcance, no hay una restricción. ¿Pero no le parece una falta de respeto a tomar decisiones trascendentes para la vía nacional echado en la playa tomando sol? Ahora viene el tema. Yo dije que la Comisión de Ética investigue esa situación y tomará una decisión. Al margen de cualquier parecer, este es el reglamento del Congreso. Pero ahí no hay nada que investigar, congresista. Eso, para usar un término muy de moda actualmente, eso es flagrancia. ¿Qué tiene que acreditar? Que el congresista estaba tirado en la playa tomando sol. Correcto. Mientras tomaba decisiones trascendentes para la vía nacional. O sea, ¿qué hay que investigar? Sí, la Comisión de Ética no está por gusto. La Comisión de Ética emitirá su fallo y ahí se acaba todo el rumor de que estuve a favor, estuve en contra. O sea, hay un medio que dice defendí ardorosamente cuando en ningún momento se ha dicho. Es más, yo dije que la Comisión de Ética es la encargada, la que tiene el valor más alto para poner en información al pueblo peruano este tema. Eso es todo. O sea, me queda claro en conclusión de que no han expulsado al presidente Castillo, pero digamos, se parece bastante a una expulsión lo que han hecho. Y en segundo lugar, que pasan a la oposición o algo parecido. Usted trata de acomodar. No, trata de acomodar. Se le ha invitado al presidente. Pero le están diciendo cosas gravísimas, ¿no? Podemos interpretar como nos guste, pues. Pero eso no es lo que dice el pueblo ni lo que dice el comunicado. No, pero el pueblo, pues, es una expresión. O sea, ¿quién representa al pueblo? Pues, congresista. O sea, eso es un tema que está... O sea, usted dice que el presidente ha promovido el quebrantamiento de la unidad partidaria, de la unidad de la bancada. Lo consideran infraterno. O sea, son cargos gravísimos, ¿no? Disidente. Por supuesto, por eso usted lo ha dicho. Por esos cargos gravísimos, el partido considera que debe renunciar. Eso es todo. ¿Por qué vamos a hacer tanto grano? Bueno, yo le agradezco mucho, congresista, por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. Una vez más. Hasta más allá de la victoria. Y dígale, por favor, de mi parte a su hermano que me acepte una entrevista. Porque no me acepta, pues, las entrevistas. Después no va a haber imparcialidad, le va a aceptar. Cuando no se cambie en todo el tema del texto que se dice. Pero para eso lo invito a una entrevista en vivo. Correcto. Le voy a hacer presente. Ya me aburrí. Meses, meses de meses que lo ando persiguiendo para una entrevista. Y no me quiere aceptar. Pero ahí está su Twitter, ahí está su Twitter, ahí está... Pero en el Twitter, en el Twitter polemizo con su hermano. Pero lo que quiero es una entrevista. Muchas gracias, congresista. Muy buenos días. Muy buenos días. Valdemar Serrón ha estado con nosotros. Está claro, está claro. Está claro que han expulsado al profesor que no se ha enterado. Y que se ve bien feo, realmente, que expulsen al presidente de la República. El partido que lo llevó a las elecciones. Aunque fue una alianza bastante oportunista. El presidente no tenía partido. El partido del señor Serrón no tenía candidato. Y se encontraron para eso. Cuando el presidente venía de Perú Libre. De Perú Posible. Es un partido que no tiene nada que ver con la ideología de Perú Libre. Pero, en fin. Y hace rato que hay señales de que el presidente debió tomar distancia con Perú Libre. Y no lo ha querido hacer. Y no lo ha querido hacer. Bueno, este es el momento en que el presidente se ponga los pantalones con respecto a este tema. Y ponga las cosas en su sitio con respecto a Perú Libre.